Buscando la muerte Buscando la caloría Calienta la sangre por ella Con piel, con piel, con piel Una de una sardita Que te deja del cerebro Te deja del cuerpo La muerte de la casa 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 Me mata tu amiga La muerte de la casa 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 La muerte de la muerte Buscando la muerte Acabando la muerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Ca отнош a quien le da La muerte de la casa Gracias por ver el video.